Música Hola, muy buenas chavales Hola Muy buenas Valeford Muy buenas Nando Que se viene, que se viene, que nos traen aquí a Barcelona Pues se viene un pedazo de evento retro Que todos vais a flipar Estar atentos a los chicos, la gente de Barcelona De alrededores, bueno, de toda España en general Sí Porque los chicos de Arcade Level Uno de los mayores salones recreativos de España y de Europa Que están en Zaragoza Bueno, a las afuera de Zaragoza Nos quieren traer a Barcelona Gran parte de su flota De máquinas Arcade ¿Cuántas en total? Pues más de 120 Más de 120 máquinas Arcade De todos los tipos De los 80, de los 90 Pinball también Pinball Máquinas exclusivas traídas de Japón Una pasada, una pasada Y la gran mayoría máquinas originales Exacto Y todas, pues la verdad que bastante reformadas Y bastante en buen estado Pues los chicos de Arcade Level Pues se han propuesto Se han propuesto Que disfrutemos todos De lo que son las máquinas Arcade Aquellas máquinas, valeford Que yo disfruté en su época Sí Que me pegué sus buenos vicios Iba con los coleguitas Lo que eran los salones recreativos De aquella época, ¿no? Exacto Y tú no lo has llegado a vivir Bueno, pero he ido así Pero sabe lo que es Y he probado máquinas Decir que el evento se hará En Cocheras de Sands Que es donde se hizo El evento de Juegos Indies Al que fuimos hace unos meses Exacto ¿Y qué más van a decir? Pues bueno El evento De todas maneras Dejaremos por ahí En la página web Es el 31 de marzo Y el 1 y 2 de abril Yo creo que va a ser Un gran evento Los chavales la verdad Que lo tienen muy claro Lo que quieren hacer Una de las cosas Que tienen muy claro Es que Y lo van a hacer Es que son Digamos Por franjas horarias Tienes que reservar tu hora Son franjas De unas 3 horas Exacto Lo hacen bien Yo creo que es la mejor opción Porque lo que no puede ser Es que tú vayas A un salón recreativo Y haya 100 arcades Y haya 5000 personas Y no puedas jugar a nada Porque tienes que estar Horas y horas Haciendo cola Exacto De esta manera ¿Qué pasa? Que por cada vez 120 máquinas arcade En un tiempo limitado De horas Que muchas máquinas Son para dos jugadores Exacto Así que Pueden jugar Incluso 240 personas Aproximadamente Durante cada franja Horaria Pues es lo que Hará que haya más rotación Exacto Que eso quiere decir Que más o menos Vamos a poder probar Todas las máquinas Como hemos dicho antes Se vienen Máquinas arcade originales De los 80 De los 90 De los 2000 Máquinas exclusivas De Japón Pinball Bueno es que De todas las máquinas Estas que se vienen Hay muchas máquinas Así muy guapas De shoot De disparos De lucha De conducción Los típicos Sega Rally Música De ritmo Música De ritmo Juegos de ritmo Bastante Bastante Raretes ¿No? En algunos casos Y sobre todo También pues eso Muchos pinball Y por los que hemos dicho También Los concursos Que se vienen Sí Se vienen Concurso De cosplays Torneos De Street Fighter Y torneos De Super Smash Bros Los concursos De Street Fighter El de Street Fighter 2 Sí El Champion Edition Y de Super Smash Bros Pues del Ultimate Los premios Sí Los premios Están bastante bien Son 100 euros Para el primero Y 50 para el segundo Por lo que hemos visto Y 50 para el segundo Sí Todo esto que estamos diciendo La base Bueno la base de datos Información Todo Lo tenéis en la página web Así que entrar Y para comprar Las encargadas También En la La página web Sí Yo creo que va a ser Una cosa bastante interesante Pues para poder decir Mira me voy a ir Tres horas Las horas que sean Con mi hijo Con mi padre Con mi familia Pues a disfrutar De todas esas máquinas Alcade Que disfrutamos En aquellos años Nosotros Y que la verdad Que te hacen Pues rejuvenecer Un poquito Viajar en el tiempo Y yo creo que va a estar Muy muy bien Nosotros sin lugar a dudas Vamos a estar ahí No sé qué día Ni en qué horario Pero vamos a estar ahí Ya lo diremos Para la gente que vaya Pues para hacer Como una quedada Para también Pues hablar con vosotros Y de lo de las entradas También decir que Si os quedáis A un segundo turno A un tercero Pues se os aplica Un descuento Si por decir algo Ahora mismo No me acuerdo Cuánto vale cada entrada Exacto Si una entrada vale 15 o 16 euros Pues a lo mejor La segunda Para el siguiente turno Pues a lo mejor Os sale por 12 O 13 Y la siguiente Pues creo que también Se aplica un descuento Exacto A mí lo que me parece genial Es lo del límite De persona De la solo Por turnos De gente Porque nosotros Por ejemplo Cuando estuvimos En la feria de videojuego Indie Había muchísima gente Porque era gratis Y claro Había mucha gente Muchas colas Para probar algunos juegos Y no te podías Ni mover por la zona Porque había tanta gente Que era una locura Bueno Ya no es que sea gratis Acuérdate Cuando hemos subido Alguna vez A Barcelona Games World Que se apaga A veces no hemos podido Probar algunas máquinas Algunos juegos Entonces Bueno Lo que sí que es de agradecer Y hay que decirle Que gracias a los chicos De Arcade Levers Por traernos Este evento a Barcelona Que yo sé que es un Es un evento Por la verdad Como todos estos eventos grandes Que mueve mucho ¿No? Sí Mueve mucho Es mucho trabajo El que tienen encima Esta gente Esperemos que Y ojalá Les vaya bien Sí De hecho Si va bien este evento Pues seguramente Que el año que viene Vuelvan a venir Y a montar un evento De nosotros depende Si no funciona Pues nada De nosotros depende De todos nosotros depende Y bueno Y esto es para la gente Que está por Barcelona Arrededores Y a los que estoy de Zaragoza Por ahí Y no lo sabéis Que está Arcade Levers Pues echarle un vistacito La verdad Porque es que Es una pasada La de máquinas que tiene Yo creo que Es una locura Yo la verdad Cuando veo los vídeos De las máquinas que tienen Muchas Pero muchísimas No tengo ni idea Ni que existían Me pasa igual Y es una maravilla Es una maravilla Tú imagínate Aquí cuando teníamos nosotros El Bar Stasi También de Arcade También me gustaba Ahí asado unos vicios Imagínate si tuviéramos Esa pedazos De nave O de sala Con 180 máquinas Que tienen ellos allí En También decir Que pagáis la entrada Pero luego Las máquinas No hay que meter monedas Ni nada Podéis jugar A todas las que queráis Exacto Y todo lo que queráis Todo el tiempo Que bueno Exacto Así que bueno chicos Nada más Era pues para informaros De que Pues eso De que nos van a tener Aquí a Barcelona Pues recordamos El día 31 de marzo 1 y 2 de abril Nos van a traer Pues un Gran Yo creo que es uno De los mejores eventos Que se van a hacer De máquinas Arcade En España Y Europa en general Vale Ford Que locura Nando Pues sí La verdad que Y aquí en Barcelona Hay que aprovechar Nosotros tenemos suerte Lo tenemos aquí cerquita Pero a los que no Seáis de Barcelona Y seáis de por aquí Alrededores O tenéis que pasar aquí A esos días de pasada Aprovechar e ir Entrar en la página web Mirar información Reservar vuestros horarios Sí Porque va a ser Yo creo que va a ser Algo épico Yando Es que mejor planazo Que ir al evento Y luego ir de cazas Por Barcelona Exacto Es que es un día genial Además tengo una cosa Vale Ford A mí se puede hacer una cosa Si vamos al evento Esas 3 horitas O 4 horitas Las que sean Vale Y Queremos repetir luego Pues decimos Bueno Vamos a coger esta franja Nos vamos de caza Por Barcelona Claro Comemos por ahí fuera Y luego volvemos Que nos saldrá más barato Y nos pegamos Otras horas de edición Es que es un día genial Nandor Es un día genial Pues nada chicos Esperemos que os haya gustado Este vídeo así Si os ha gustado Y si os gustan Las máquinas alcalde Los salones Esto Apóyadlos a tope Para que se vuelvan a hacer Pues si no al final Perderemos Pues todos los eventos Que se hacen Y esto es todo Que sea evento de videojuegos Y ya sabéis Podéis venir con amigos Con vuestra pareja Con vuestros hijos Con vuestros padres Con quien sea Yo creo que va a ser Algo increíble Así que nada Todo vuestro apoyo Y todo nuestro apoyo De aquí también Al Al Arcade Levels Tour Y nada Esperemos que os haya gustado Este vídeo Si es así Dale a Like Si sois putos amos Y nos vemos en otro vídeo ¿No vale Ford? Y nos vemos en el evento Bueno el evento Donde sea Vengaos todos chicos Hasta luego Deu L ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!